Pues después de probablemente una de las peores misiones en este momento, estamos a punto de pelear contra Cell y tenemos que ir a coger mierdas. No me hace mucha gracia, la verdad. Vamos a mejorar a Gohan para que esté muy fuerte. Ahora podría hacer la misión esta, pero paso. Y ya, Gohan está más fuerte. Vale, hay que lograr esto. La cosa es, ¿me lo marcarán en algún sitio donde están? Eso es. Vale, parece que sí que me lo marca. Así que no hay hora. No habrá problema alguno para encontrar lo que necesitamos. Uy, me han tirado algo a estos. Esto es uno. Esto lo puedo echar abajo. Y ya se me ha ido. ¿Cómo se nos ayuda a proteger? Bueno, me parece que ya no hay una maquina. No hay ninguna maquina en el mundo. Como las muertes no vamos a mejorar la maquina. Bueno, aquí hay más, aquí pelearé seguramente, y el tercero lo conseguimos aquí. ¿Y esta que está haciendo? West of City. Capsule Corporation. ¡No! ¡Estaba fuera! Bonita fuente. ¡Hola Bulma! ¡Gracias! 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 ¿Está bien? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¿Es realmente Gohan-kun? ¡Gracias! 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 Sí, hasta aquí. Gohan-kun ha llevado sus sueños. Es muy pequeño, pero... este chip también es la vida de la humanidad. Bien. Luego, si lo ponemos en la cabeza... ¡Vamos! Bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Analizando la situación. Bien. ¡Estamos moviendo! ¿Puedes decir tu nombre? El nombre... El 16º. El 16º. El 16º. De acuerdo. Me he llevado a Kirilin. Para que te regrese. Grande, Kirilin. Va a quedar como un héroe. El 16º. 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 Lo esperaremos. Por favor... El 16º. Y luego... El 17º. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, pues ya lo activo, ya lo activo a base de leches. Si eso es lo que queréis. Pues vale, voy al bosque. ¿Vas a dejar que un niño vaya solo al bosque? Pues nada, al bosque vamos a solas con ese señor mayor. Ya voy a mirar, espérate. Esperaos. Estaría guay mirar a ver si puedo hacerme el coche ese que estaba agarrando cosillas. Zeni no, pero Control Parts. Vale. Y para esto, Feet, necesito todo. Yo voy a ir haciéndolo. Lo siento. Ah, ya no puedo hacer nada más. Ah, porque no tendré ni un solo céntimo. Vale. Vale, pues ya lo del Zeni lo puedo lograr fácil. Y con esta, era lo del entrenamiento. Que este aún no lo puedo comprar. Pero vamos, que podría entrenar para lograr las habilidades. Pero no me interesan ahora mismo. Vale, perfecto. Gracias, pero ahora no. Solo quería mirarlo. Que no, cojón. Es que de verdad. Entonces hay que decirlo. Vale, pues vamos. Vamos con A16. No entro el sueño, eh. Bueno, coge manzanitas. Mira, ciervos. Perfecto. O sea, está perfecto. O sea, está perfecto. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no, sonora. Ah, también. Ah, me también. Para mí me. Que tal. Oh no, claro. O sea, me alegra. O sea, me alegra. Ah, claro. No. No, o sea, me alegra. Ah, no, muro. No. No, cujo me alegra. No, no. Ah, bueno. Es tal. Eso. ¡Oh! Pero... El poder de él es el poder de él. No me gusta la guerra. No me gusta la guerra. Es una cosa que me gusta. ¿Qué es eso? Yo... ¿Qué es eso? 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 Pero bueno, ¡loy! Uno con un bosque. ¿Están mis tres bandas? ¿Los cinco minutos? Sí. Entonces, lo tengo que robar. Esto es muy bueno. No, no! ¡Poacher Bot! ¡Más tiempo! Vale, salimos derrotando a este. Fácil. ¡Más tiempo! ¡Tengo que hacerlo! Son Gohan. Gracias por proteger a los animales. Además, me parece que me ayudaste a hacer la reparación. No me lo hagas. Gracias. ¿Y? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!